Mami, mamita, 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 hice un dibujo de la familia Otro más mi amor, como me encantan tus dibujos, sos un talentoso Se lo enseñaré a papi cuando llegue, le va a encantar Ay si Mamá, yo, papá y la otra mamá Mi amor te juro que todo esto tiene una explicación No